Hola, me llamo Ale y en este video les voy a mostrar cómo podemos utilizar listas en SwiftUI. También les voy a mostrar cómo podemos navegar de una vista a otra cuando una de las filas de nuestra lista es seleccionada. Con SwiftUI, Apple introdujo un concepto nuevo llamado Navigation Link, que simplifica la navegación entre vistas. Podemos poner el contenido de cada fila de nuestra lista adentro de un Navigation Link y proporcionar la vista a la que queremos navegar cuando esta fila sea seleccionada. Esto significa que ya no tenemos que utilizar Delegates o Data Sources de UIKit con UITableView y tampoco tenemos que implementar métodos como DidSelectRowAtIndexPath. Vamos a implementar una aplicación como esta. Cada fila en la lista muestra un emoji diferente. Cuando seleccionas una de estas filas, vas a navegar a una nueva vista que muestra detalles sobre el emoji. Primero, vamos a empezar agregando una estructura que va a representar cada uno de los elementos en nuestra lista. Esta estructura se va a llamar EmojiItem y cada uno va a ser identificable. Primero, tenemos que proporcionar un ID. Cada item va a tener un emoji que es un string, va a tener un nombre, letName que igual es un string y finalmente va a tener una descripción que también va a ser un string. Ya que definimos nuestra estructura de EmojiItem, vamos a empezar a trabajar en la interfaz de nuestra aplicación. Antes de que hagamos esto, vamos a agregar una lista de EmojiItems que vamos a mostrar en nuestra app. Yo tengo una lista ya creada que voy a copiar y pegar y les voy a poner el link abajo si también la quieren utilizar o pueden agregar su propia lista. La vamos a agregar adentro de nuestra estructura de ContentView. Y ahora la vamos a utilizar para nuestra interfaz. Bueno, primero que nada vamos a poner todo el contenido de nuestra aplicación adentro de un NavigationView. Entonces podemos quitar este texto y ponemos NavigationView. Y adentro del NavigationView es donde vamos a poner la lista que va a mostrar nuestros Emojis. Podemos agregar list y la lista va a mostrar la lista de Emojis que acabamos de agregar, EmojiList. Por cada uno de nuestros Emojis vamos a agregar una fila. Entonces lo que vamos a hacer aquí es agregar EmojiItemIn y la fila va a mostrar el emoji en sí y el nombre del emoji. El emoji va a estar adentro de un círculo. Para esto vamos a agregar un Sistag. Y adentro del Sistag vamos a poner el texto que va a mostrar el emoji. Este texto va a tener una sombra con un radio T3. Le vamos a dar un font que va a ser Large Title. También le vamos a dar un marco o un frame de 65 y 65 puntos para Width y Height. Y por último vamos a agregar un overlay que es lo que va a agregar el círculo. Este overlay va a ser un círculo con un borde de color morado. Para eso vamos a utilizar Stroke y adentro del Stroke vamos a proporcionar el color color.purple y el ancho de la línea lineWidth que va a ser 3. Ahora, a un lado del emoji queremos poner el nombre del emoji. Entonces lo que vamos a hacer es poner este Sistag en un stack horizontal para poder poner el nombre al lado derecho. Podemos hacer esto presionando la tecla de Command en el teclado y luego seleccionando Embed in Hstack. Ahora sí, abajo del Sistag podemos agregar el texto que va a mostrar el nombre. Text EmojiItem.name Y este texto va a tener un font de Headline. .font Y aquí vamos a poner Headline. Por último vamos a agregar un poco de espacio alrededor de cada línea. Y esto lo podemos hacer agregando padding alrededor del Hstack o del stack horizontal. .padding Y yo voy a utilizar un valor de 7. De igual manera le voy a dar un título a nuestra barra de navegación. Y esto lo voy a hacer utilizando NavigationBarTitle. Abajo de nuestra lista. Agregamos punto. NavigationBarTitle. Y aquí proporcionamos el string. Y en este caso yo voy a utilizar Emoji. Vamos a intentar correr nuestra aplicación. Como pueden ver tenemos nuestra lista de emojis. Cada una muestra el emoji con su nombre. Pero si seleccionamos alguna de estas filas no va a pasar nada. Porque no hemos implementado ninguna forma de navegar a alguna otra vista. Lo que vamos a hacer ahora es regresar a nuestro código y agregar NavigationLink para poder navegar a otra vista cuando alguna de estas filas sea seleccionada. Regresando a nuestro código lo primero que vamos a hacer es poner el contenido de cada una de las filas adentro de un NavigationLink. Vamos a copiar este contenido conteniendo el HStack. Y vamos a poner aquí un NavigationLink. Como Destination vamos por ahora a proporcionar una vista vacía o un Empty View. El Label simplemente es el contenido de cada fila y aquí vamos a poner lo que teníamos anteriormente. Y ahora lo que va a pasar es que cada vez que selecciones alguna de las filas de la lista vamos a navegar a un Empty View. Vamos a intentar correr la aplicación para ver cómo se ve esto. Tenemos nuestra lista y ahora como cada fila está adentro de un NavigationLink también podemos ver el icono de esta flecha que indica que puedes navegar a otra vista. Vamos a seleccionar alguna línea. Y como pueden ver ahorita tenemos una vista vacía porque eso es lo que proporcionamos como el parámetro de Destination. Entonces vamos a regresar a nuestro código para implementar la vista de detalles del emoji. Regresamos. Antes de implementar esta vista de detalles lo que voy a hacer es poner el contenido del círculo en una estructura que podemos reusar porque este círculo lo vamos a usar también en la vista de detalles. Entonces vamos a definir una estructura nueva. Struct. Y lo voy a llamar Emoji Circle View. Y va a ser de tipo View. Va a necesitar un Emoji Item cuando la crees. Let Emoji Item que va a ser de tipo Emoji Item. Y el contenido del Body va a ser el contenido que utilizamos como el SysTack en nuestra lista. Y ahora podemos reusar esta vista. Para cada línea o cada fila de nuestra lista. Podemos deshacernos de este SysTack y solo poner Emoji Circle View y proporcionar el Emoji Item. Ya que tenemos esta estructura, ahora sí vamos a empezar a definir una nueva vista para los detalles del Emoji. Esta estructura se va a llamar Details View. Struct. Details View. Que va a ser de tipo View. También va a necesitar un Emoji Item. Y ahora vamos a definir el contenido del Body. En el Body primero vamos a poner un Stack Vertical o un VStack. Y en este VStack vamos a poner otro Stack, pero ahora va a ser un Stack Horizontal o un HStack. Este HStack va a mostrar el Emoji adentro de un círculo y el nombre del Emoji. Entonces podemos crear un Emoji Circle View proporcionando el Emoji Item. Y le vamos a dar un poco de Padding en el lado Trailing o el lado del final con un valor de 5. En este Stack Horizontal vamos a poner también el nombre del Emoji utilizando Texto o Text. Y esto solo va a ser el nombre Emoji Item.Name. Y le voy a dar un Font de Large Title. Y también voy a hacer que el texto se vea Bold. El Stack Vertical va a tener un Alignment con el valor de Leading, o sea, al principio de la línea. Alignment.Leading. Perfecto. También vamos a agregar en el Stack Horizontal un Spacer para que todo el contenido esté del lado izquierdo. Y ahora, abajo del Stack Horizontal vamos a agregar la descripción del Emoji. Esto lo vamos a hacer utilizando Texto. Y vamos a proporcionar la descripción de nuestro Emoji Item. Emoji Item.Description. Le vamos a dar un poco de espacio a este texto utilizando Padding. Y solo lo vamos a agregar en la parte de arriba, o sea, que vamos a utilizar Talk. Y aquí también vamos a utilizar un Spacer para hacer que todo el contenido del Stack Vertical se vaya hacia arriba. Por último, también vamos a agregar un poco de Padding alrededor de todo el Stack. Y le vamos a dar un título a la barra de navegación para que cuando estés en la vista de detalles del Emoji, la barra de navegación muestre como título el nombre del Emoji. Y también vamos a hacer que la barra se vea un poco más chica que la que vemos originalmente acá, que es más grande y muestra el texto con un font más grande. Entonces vamos aquí a agregar Navigation.BarTitle. El título va a ser un texto que va a mostrar el nombre del Emoji. EmojiItem.Name. Y para hacer que la barra se vea más chica vamos a utilizar DisplayMode. Y vamos a utilizar el valor de Inline. Ya que definimos nuestra vista de detalles, lo que podemos hacer es cambiar el parámetro de Destination en nuestro Navigation Link. En vez de proporcionar un EmptyView, podemos poner un DetailsView. DetailsView. Y le damos un EmojiItem. Ahora vamos a intentar correr nuestra aplicación para ver cómo se ve. Perfecto. Como pueden ver, seguimos viendo la lista de emojis y vemos el icono de la flecha, lo que significa que podemos navegar a un View diferente. Y si seleccionamos alguna de estas líneas, navegamos a la vista de detalles. Tenemos el Emoji, el nombre y la descripción. Y también tenemos como título el nombre del Emoji. Y vemos una barra que es más pequeña. Y podemos regresar y seleccionar cualquier otra fila. Y vamos a ver más detalles sobre el Emoji. Bueno, pues eso es todo lo que les quería mostrar en este tutorial. Espero que les haya gustado y hayan aprendido algo nuevo. Si quieren aprender más sobre desarrollo de iOS, suscríbanse a mi canal, porque voy a estar poniendo videos nuevos muy pronto. Gracias. Gracias.